En la cueva Siéntelo In la cueva Yo no tengo dinero pero te amo No tengo dinero pero te amo No tengo dinero No tengo dinero pero te amo, no tengo dinero pero te amo, no tengo dinero yo, no tengo dinero, no tengo dinero pero te amo Yo no voy a dormirte con el triste paripete, mírame que bien ando y el carro que me compré No tengo dinero y no sé cuándo lo tendré, pero te amo como a nadie en la vida, jamás jamé Yo te invito al palacio de mis fantasías para que seas la reina de mis sueños y mujer mía Te daré la estrella que entre bella melodía y cada río un beso para que le checa la alcancía de tus labios I love you, quiero ser tu novio honey, nuestro amor me recuerda a algunas escenas de Titanic Mi trabajo es que adoraste, mi salario es tu sudor, no soy el príncipe azul, mi alma no tiene color Estoy palma y gay, pero soy un tipo luchador, hay quien te lleva de compra y es tremendo abusador Yo te brindo sin intriga, no te confundas mi amor, conmigo no hay aire, no, lo que yo tengo es ventilador Y yo no tengo dinero pero tengo juventud, pa' pelear por el futuro de los hijos que me des tú Yo te llevo a mi choza, quiero que seas mi esposa y no hay pétalos de rosa, sentir que nuestros cuerpos se rozan Soy un guerrero y quiero protegerte, compartir contigo el alma hasta el día de mi muerte A mí no me hacen falta los millones, a ti te adoro, pa' que hablamos de dinero, si en ti tengo que ser yo She ain't trying to walk away from my love, she know she need it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no tengo dinero, pero te amo Yo no tengo dinero, yo no tengo dinero Yo no tengo dinero, pero te amo Y no hace falta ni nombre, ni cargo, ni posición Para sentir lo que siento y escribirte una canción La verdadera riqueza se lleva en el corazón No tengo cuenta en el banco, ni plata bajo el colchón Yo ya estoy en paro, los precios por arriba el aro Todo el mundo sabe que está duro pa' luchar en varo Vivo sin lujos, modesto, no soy avaro Con poco me paro, ojalá no tenga gustos caros No, no pensaría por ti cualquier cosa haría Porque fuera mía, y hasta el cielo sacrificaría Con tal de querrías, de pasarme contigo los días Y llenar tu alma, aunque mi barriga esté vacía Me dan temblores de verte, cambio de colores Soy el kenio que te cumple mucho más de tres favores Si te sientes triste haré de todo para que no llores Y si un día no llego fue que me caché robando flores Para ti nena, tan solo tengo cosas buenas Quiero caminar contigo de noche sobre la arena Mirar las que estrellas y dormir bajo la luna llena No tengo dinero, pero contigo no me da pena Suena Yo no tengo dinero, pero te amo I ain't got no money, but I love you Yo no tengo dinero I ain't got no money, I say Yo no tengo dinero, pero te amo I ain't got no money, but I love you Yo no tengo dinero I ain't got no money, but I love you Yo no tengo dinero, pero te amo Gracias por ver el video.